¿Cómo están chicos? El saludo reiterado para todos ustedes. Nosotros seguimos desde aquí, desde el programa Inmunizaciones, desde Centenario y Sarmiento en esta ocasión. Bueno, acabo de llegar un nuevo remanente de vacunas en esta ocasión, de vacunas contra el COVID-19. Según lo que tenemos entendido, es un nuevo lote de AstraZeneca que acaba de llegar a las inmediaciones aquí para seguir reforzando el esquema de vacunación y seguir completando justamente las segundas y terceras dosis que, bueno, se han previsto para esta semana en los distintos puntos de la provincia de San Luis que viene avanzando de una manera bastante importante la llegada de vacunas, la inoculación en sí y demás. La tengo a la doctora María Esther DiAngelo, este cortito, dos segunditos, estamos en vivo para Radio La Finor San Luis. Bueno, María Esther, siempre con el propósito de seguir completando el esquema de vacunación, siguen llegando dosis y eso es importante, ¿no? Sí, efectivamente, recibimos en este momento dosis de vacunas AstraZeneca que es para aplicar a personas a partir de los 18 años en más y esta vacuna son 8.400 dosis que la provincia había solicitado y el propósito de estas dosis es vacunar para primera dosis a aquella persona que todavía no haya iniciado su esquema o también segundas dosis de los que recibieron primera dosis de AstraZeneca o también dosis de refuerzo adicional que es para personas que hayan recibido hace más de 5 meses su esquema primario. ¿Cómo vienen las terceras dosis? Bien, vienen muy bien, hay muy buena convocatoria, siempre estamos trabajando con turnos, con la tercera dosis porque necesitamos que se cumple el intervalo mínimo. Entonces, a través del sistema de autopista de la información están todas las bases de datos, entonces se puede, cumplido los 5 meses mínimos, se puede otorgar el turno en forma automática y esos son los turnos que se están dando, pero venimos muy bien y estamos prácticamente al día, las personas que han cumplido hace muy poquito los 5 meses ya están siendo invitadas al turno para vacunarse. Y seguir invitando a la gente que se suma, aquellos que faltan todavía, ¿no? Exactamente, sí, estamos viendo una situación epidemiológica que se va complejizando, así que la vacunación necesitamos, si bien la provincia ya tiene más de un 80% de sus habitantes con el esquema primario completo, que es un dato excelente. Igual necesitamos que ese otro 20% de niños o adultos que todavía falta se acerque a los vacunatorios, se inscriba, en el caso de que sea adolescente o adulto, el niño no se tiene que inscribir, el niño de 3 a 11, puede, los papás que no hayan podido ser los niños vacunados en la escuela, los niños pueden llegarse a los hospitales de referencia que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de San Luis, en Villa Mercedes, y en el interior, en los hospitales Cabeceras, está la vacuna para los niños en el mismo vacunatorio que el niño recibe las demás vacunas. Muchas gracias, María Esther. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, hasta allí entonces, María Esther Diangelo, la referente justamente del programa de inmunizaciones, hablando con nosotros en vivo e indirecto aquí, recién constatando la llegada de este nuevo remanente de AstraZeneca que será destinado a primeras y segundas dosis. Excelente, Tommy. Bueno, ya hay, para hoy hay planificado vacunación también, le digo, esto se está desarrollando con total normalidad, en lo que ya es un centro de vacunación que ha quedado fijo en la ciudad de San Luis, que es allí en el Polideportivo Municipal. Exactamente, y en Villa Mercedes, en la Casa de la Cultura, hoy, provisoriamente, los puestos se iban a instalar también en Buena Esperanza y en Unión, ¿sí? Eran los dos puntos desde donde, bueno, se iban a estar inoculando y también completando los esquemas, principalmente en el interior, que sabemos que las distancias, lógicamente, son bastante importantes. Caso de Buena Esperanza, Unión, ya estamos hablando de casi 250 kilómetros desde aquí de la capital puntana y eso, bueno, por ahí se le complica muchísimo a los residentes de esa zona y, bueno, el gobierno de la provincia de San Luis va a cada una de las localidades para cumplimentar esto, ¿no? Excelente. Bueno, Tommy, un abrazo grande, volvemos en un rato. Hasta luego. Chao, Tommy.